Chicos, creo que voy a empezar a tomar cocaína. ¿Pero qué dices? ¿Qué problema hay si son todo ventajas? Adelgazas una barbaridad y te pone una nariz estupenda. ¿Sabéis que es la última en New York? Depilarse las cejas. Ah, ¿sí? Sí, eso es el suicidio. Ah, pues oye, habrá que probar. Sí. Recordad, chicos, lo importante no es que tus amigos estén vivos, sino que sean gente a la última. Soy diseñadora gráfica y hace unos días unos creativos me pidieron que crease un nuevo personaje para su nueva serie online. Después de mucho pensar me dije, ¿qué mejor que mi exnovio? Uno, no poder por ahí sin saber diferenciar entre lo que es cool y lo que no, ¿vale? Por ejemplo, llevar camisetas de series de dibujos de hace 30 años que no has visto en tu vida es muy cool. En cambio, IT está súper pasado, a nadie le importa ya, ¿vale? Es como muy kish, muy rancio. Pero don't worry, porque hablar con abreviaturas tan raras que nadie entiende seguirá siendo cool al menos durante la próxima semana. ¿Lo veis? Esto, en cambio, no mola. No, 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 no. Los tumores son tan del 2010. Además, dan bajona. Fijaros, ni siquiera sabes cómo hace para comer. Anyway, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues haciendo que los pongan en el Pompidou de París, ¡ahora es arte, niños! Para acabar, solo deciros que esta semana están de moda los piercings en las cejas y las fotos en blanco y negro de niños hambrientos, pero pierden fuerza los postes de Andy Warhol con tu propia cara y llorar en el metro. Un segundo, me llaman. ¿Sí? Vale, vale, vale. Venga, hasta luego. Era bárbara. Dice que los piercings en las cejas acaban de pasar de moda. Y recordad que la mejor forma de acabar con las injusticias mundiales es llenar tu muro de Facebook de chistes sobre Rajoy y carteles demagogos sobre maltrato animal. ¿Quién ha hecho esta puta mierda, eh? Si ni siquiera me parezco. ¿De qué coño te ríes? Que qué cosas odio de Vicente. Que se toque la comisura de los labios. Que diga, vale, todo el tiempo. Vale, 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 vale. Que adapte frases hechas al inglés. It's a cock. Y que finja saber alemán. Vicente, esta es Giseth, la chica alemana que te comenté para el anuncio. ¿Alemana? Si. Ich will, du hast kein Lust. Ich habe nicht verstanden, aber ich würde dir, dass in Rheims das Lieder sind. Die Now. No, 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 mal, 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 muy mal. Es Die Now, vale, con fuerza, con energía, tienes que sentir el personaje. Die Now. No lo ves, ¿verdad? Dime que lo ves. Die Now. Dios mío, no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ve, no lo ve, no lo ve. No pasa nada, simplemente el barco del talento acaba de zarpar y ella no estaba a bordo. Sí, lo habéis adivinado. El 60% de las anécdotas de asco de vida son mías. Fíjate cómo lo hago yo, ¿vale? Die Now, eso es intensidad, le doy profundidad a algo que fluya. Die Now. ¿Sabes lo que es tu cara? Una gran mierda. ¿Sabes lo que es una mierda? Una cosa negra, que no siente, que no expresa. Eso, es tu cara. Die Now. Cállate. La más estúpido que ha hecho el señor Vincent. Cuando trató de imitar a aquel tipo que comió 30 días en el McDonald's. Bueno, hoy es mi primer día comiendo en el McDonald's. Esta es la primera de muchas hamburguesas. Aún me quedan 29 días, pero no estoy asustado. Creo que puedo con ello, así que vamos allá, ¿no? Esto está malísimo. ¿Qué mierda lleva esto? No puedo respirar. Un vaso de agua, por favor. me estoy, me estoy mareando va, va, no puedo, no puedo no puedo Vicente, ¿te encuentras bien? ¿estás bien? mi mejor corto el ocaso de la esperanza y no lo digo yo, lo dicen los 7 likes que le han puesto la gente en Youtube son 4 horas de Vicente comiendo huevos fritos con salchichas pero si vais a verlo, por favor con el comentario del director joder, es que me encanta este plano o sea, alguien se está fijando en el salero o en la plantita todos tienen puesta su mirada en el jodido Vincent Finch me dijeron que 4 horas de esto eran excesivas pero que coño sabrán esos ejecutivos nazis de lo que es el arte ¿verdad? así que les miré a los ojos y les dije, que os jodan tíos o sea, sé lo que habréis hecho vosotros a cortar la película y venderos como putitas pero no es mi estilo, ¿vale? o fijaros ahora en el suave movimiento de encuadre ¿lo estáis viendo? en realidad está improvisado fue cosa del cámara que quería ajustar el trípode para dejarlo todo grabando y salir a fumar mira que manera de cortar el huevo frito, ¿verdad? como interrogo al espectador coño, es casi metalenguaje, ¿no? o sea, el personaje aceptando su condición de figura fílmica la verdad, mi intención no era tanto hacer una alegoría del consumismo como una crítica al papel de la OTAN en la guerra del Kosovo recuerdo perfectamente los días después de hacer el corto, ¿no? la gente me reconocía por la calle y quería acercarse a tocar al famoso la verdad era algo de locos pero la fama es un poco como un veneno porque, bueno, no, más bien es como un bebé porque desde el momento que la tienes hay que cumplir con una serie de responsabilidades pararte a sacar fotos, firmar autógrafos, saludar a la gente, etc. pero tampoco quiero ser esta clase de famoso que pasa de los fans, ¿no? pero yo te digo que no siempre es bueno que te reconozcan perdona, eh... no, que si tienes fuego de hecho hubo una temporada que tuve que ir de incógnito para pasar desapercibido y no llamar la atención mira, una anécdota el otro día estuve en una cena con Mario Casas y el tipo me confesó que sentía un poco de envidia hacia mí porque decía que a él hacía tiempo que no lo reconocía y la verdad me dio pena porque se le veía buen chaval, ¿no? y la verdad es que esto nunca pasó gominolas de dictadores famosos porno para perros máquinas expendedoras de pello púbico siempre que tengo una idea la apunto en mi moleskin sexo en vena gafas graciosas para ciegos preservativos con música bueno, a ver qué os parece esto sería una sitcom, ¿vale? una comedia que tendría de protagonistas a Sherlock Holmes, Jack el destripador y el hombre elefante los tres serían universitarios, ¿vale? vivirían juntos en un pisito en el centro de Londres y, bueno, les pasarían todo tipo de emocionantes aventuras yo creo que esto se vende solo, ¿no? bueno, Robert, antes de nada felicitarte por el éxito de Solo Comedia la primera pregunta es sencilla ¿son duros los inicios? muchas gracias pues mira, en mi caso la verdad es que no no fueron especialmente duros porque yo estaba en Coruña estudiando arquitectura ¿y es fácil la universidad siendo gallego? ¿a qué te refieres? bueno, todo el mundo sabe que a vosotros os cuesta un poquito más ¿no? ¿por? no entiendes mi pregunta, ¿verdad? ¿no ves cómo os cuesta un poco más? vale, vamos a pasar a la siguiente ¿qué opinas de toda esa gente que dice que tú no tienes ni puta gracia y que el gracioso es Ángel Martín? hombre es indiscutible que Ángel Martín pues tiene muchos más fans que yo pero tampoco creo que sea un sentimiento generalizado el de que yo no tengo gracia sí, sí, mira aquí hay comentarios, en foros y demás mira, aquí hay uno que dice que sé lo que hicisteis, ¿vale? empezó a ser una mierda cuando llegaste tú ¿qué opinas de esto? bueno follabas mucho en esa época no te digo Pilar Rubio pero a lo mejor Berta Collado oye tío ¿esta entrevista para dónde es? bueno, muchísimas gracias acabamos de hacer la entrevista muchísimas gracias para él solo existen dos tipos de películas obra maestra mierda sobrevalorada obra maestra mierda sobrevalorada obra maestra mierda sobrevalorada y por supuesto siempre tiene que decir exquisita la vida es bella exquisita Ace Ventura Operación África exquisita pero lo que más le gusta es dejarle bien claro a todo el mundo que le encanta el cine tiene posters de pelis que nadie conoce para expresar mi individualismo al mundo acompáñame durante unos meses el señor Vincent trabajó de crítico de cine en un periódico local perdona podría hacerte una encuesta de cine son dos minutitos sí, sí claro qué te pareció Lincoln la de Spielberg no sé si la has visto sí, mira la acabo de ver y la verdad que muy bien muy buena peli sí puta mierda vale y qué te pareció Django la de Tarantino pues mira esa por ejemplo me ha parecido más floja más sí, no me más floja, ¿no? vale cine con mayúsculas vale pues muchas gracias no puede evitarlo le encanta todo lo audiovisual qué te ha parecido pues es una pseudo space opera que bebe del steampunk y el slapstick con un cliffhanger al final que se soluciona con un Deuset Machina super jump the shark va a ser un blockbuster clarísimo y como no le den un premio BAFTA al soundtrack me muero pero si lo estás leyendo en el móvil no ¿sabes lo que es cliffhanger? montaña yo empecé con esto del cine en la universidad con un cortito que hice que se llama misoginia ¿por qué me golpeas con tu silencio? ¿por qué me clavas tu indiferencia? ¡BASTA! de todas las cosas malas que ha hecho Vicente solo hay algo peor que ese corto sus chistes de actores ¿cuál es el actor que siempre duerme fatal? ¿ah? Jackson Colchon ¿cuál es el actor que no tiene vagina? ¡Sin coñori! ¿cuál es el actor que en realidad es un Digimon? ¿eh? Matt Damon y sus amigos Greymon Agumon y Patamon ¿cuál es la actriz que siempre tiene frío? ¿Quién va sin jersey? ¿cuál es el actor que en realidad son cuatro? ¡Harrison Ford! ¿cuál es el actor con el recto más grande? ¿eh? ¡que ano rips! después de todo la vida es como el cine ¿no? o sea no somos más que pésimos actores repitiendo un guión en un plano secuencia interminable ¿no? o sea es como si cada uno de nosotros ¿habéis visto el show de Truman? pues esto es igual o sea es como si cada uno de nosotros ¿vale? fuese el el protagonista de su propio de su propio de su propio guión ¿no? sobre su vida ¿no? o sea es eh ¿puedo volver a empezar? no 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 vale cuando todo el mundo aún estaba obsesionado con los hermanos Cohen yo ya había visto toda la filmografía de Christopher Nolan ¿usted quiere algo? ¿sí o no? sí, una cerveza por favor mira ahora cualquiera sube un vídeo a YouTube de yo que sé de su perro disfrazado de futbolista y a los dos minutos ya tienen mil comentarios comentarios de gente discutiendo sobre si es mejor el doblaje de los Simpsons en España o en Latinoamérica pero coño comentarios al fin y al cabo ¿no? oh mirad me he hecho un montaje con vídeos de Naruto y le he puesto la música de Requiem por un sueño yo he editado en blanco y negro las fotos de mi viaje a Cuenca con transiciones de difuminado soy un artista viva el pixelado y la fuente de letras arial black bajo fondo azul Dios me pone enfermo para acabar con todos esos payasos he escrito un manifiesto fílmico el Ultimate Dogma 3000 primera norma los personajes no salen solo vemos sus pies segunda norma los diálogos deben estar en portugués y con subtítulos en afgano yo gosto de cascar calabayxotes yo tengo espeitos pequeñinos tercera norma siempre debe aparecer un tipo diciendo que su abuelo ha muerto mi abuelo ha muerto cuarta norma las películas deben estar en tono sepia quinta y última norma el único género válido es el porno duro ¿hay alguna película que tu padre no quiere que veas? si Pink Flamingos dice que es malísima bueno eso lo decía hace unos días ¿te lo puedes creer? o sea cinco estrellas le pone la cinemonía a esta puta mierda mira brillante de principio a fin obra maestra sensacional Pink Flamingos es una espeluznante alegoría trash en la que el director supera lo fílmico para adentrárselo en lo neosocial no me jodas si es una mierda ¿qué coño haces? pensé que esto te gustaba no pero a los que nos gusta ¿has visto Pink Flamingos? si la vida lleva vaya mierda de película típica opinión de alguien sin ni puta idea de cine pero si es una basura venga hombre es una obra maestra es una espeluznante alegoría trash en la que el director supera lo fílmico para adentrarse en lo neosocial no tienes ni puta idea la que si mola es origen es una puta mierda ¿viste infiltrados? otra puta mierda Gran Torino puta mierda Max Poggin puta mierda Pink Flamingos puta mierda mira ese tal Scorsese del que me hablas quizás sea un gran director vale no lo niego pero acaso ese tipo sabe lo que es saltarse el eje lo que es un fallo de rácord la escala de planos pregúntale a ver si sabe lo que es un travelling pregúntale a ver si sabe tanto ¿cuál es el actor que dice que limpiar es bueno? ¿eh? ¡Clinice World! ¿Qué actor siempre gana en el bingo? ¡Bingo Mortensen! ¿Cuál es el actor que igual se agrega a sí mismo al messenger e igual no? ¡hostia puta! ¿Cuál es el actor que siempre dice Burfi? ¿eh? ¡eh! ¡y Burfi! ¿Cuál es el actor que igual se agrega a sí mismo al messenger e igual no? ¡Igual me agrego! ¿Cuál es el actor que es o Bloom o Land? ¿Orland o Bloom? Sillas de ruedas con navaja o un rock band de edición reggaeton una máquina que convierte el amor en energía centrífuga la pregunta es ¿por qué no se le había ocurrido a nadie antes? El arte es el más bello de todos los engaños Claude Debussy 1862-1918 compositor francés Bueno, ¿qué os voy a contar? ¿no? darle a like, ¿vale? suscribiros a este canal y bueno, seguidme en Twitter Facebook, blog y esas cosas el blog no lo actualizo mucho así que tampoco os empalméis y visita vincentcinch.com ¿vale? bueno, cuidaros mucho ¿qué tal? ¿qué tal?